¡Suscríbete al canal! ¡Gol de Albion! Otra vez José Pablo, otra vez Neris. Cuatro del segundo tiempo, duplica ventajas el pionero. Albion 2, rentista 0, doblete del 28. Repite la fórmula Albion, repite la fórmula el futbolista Neris en el arranque mismo. Del complemento, como había sucedido en el arranque del partido, logra sacar una nueva ventaja. Hay un gran movimiento adentro del área para perfilarse, para encontrar ventaja, para encontrar ubicación. Y no necesita ni siquiera controlarla. Después de que da un piquecito la pelota, la engancha, mete una buena definición, la cruza ante la tímida salida del portero de rentistas. Y Albion, insisto, repitiendo la fórmula de la primera mitad, logra con Neris el doblete personal. Y dos goles de ventaja para el equipo con todo lo que eso significa. Son siete los goles de Neris en la temporada. Repito, se viene Kevin Lewis. Ya son treinta y seis.